Oye mami, es más que tienes vida, deja de su casa Porque la rica se va, no vale nada, le llama el monstruo, no te cargas Oye mami, es más que tienes vida, deja de su casa Porque la rica se va, no vale nada, le llama el monstruo, no te cargas Vive con esta soltera, levanta la mano mami, si es tan soltera Quiero escuchar un grito en la soltera, añade, 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 añade que está soltera Amigos, ¿quienes más y brillas? Es mejor la original